Al menos 200 policías antimotines impidieron que profesores de la CENTE bloquearan las vías del tren en la capital michoacana, como tenían planeado. Sin embargo, los docentes se movieron hacia otro punto de Morelia, donde sí lograron su cometido. En otros municipios sí se cumplió su actividad de bloqueo a la vía férrea. En Morelia, la valla de los elementos del Grupo de Operaciones Especiales, que mantenían desde temprana hora, permitió el paso del tren de manera libre en la zona conocida como Tres Puentes. En Pátzcuaro, los elementos de la policía michoacana implementaron un operativo para desalojar a los manifestantes, quienes prendieron fuego a los durmientes en una vía. Hubo algunos profesores lesionados y detenidos. Los representantes de la coordinadora en Morelia reconocieron esta actividad forma parte de la jornada de lucha de 72 horas, programada desde el miércoles, días en los que profesores no estarán en las aulas. Hemos estado en las aulas, estamos en las aulas, sin embargo, hoy vimos la necesidad de reactivar este movimiento, de que el gobierno entienda que nosotros tenemos el derecho y la obligación de exigir nuestros salarios. El secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, aseguró que solo el 2% de los planteles en Michoacán pararon clases e invitó a padres de familia a denunciar a los docentes que no acudan a sus labores como parte de las protestas. Tenemos no más del 1 o 2%, que significan 300 escuelas en todo el Estado, que están participando nuevamente en esta actividad. Se lo está invitando a los ciudadanos, a los padres de familia, a que primero le hagan la invitación a los maestros a que estén en sus lugares de trabajo. Yo creo que es una obligación de todos. Se tiene derecho a la protesta, pero también tienen derecho los niños a recibir la educación. Aseguró que aún no hay procesos jurídicos en contra de docentes que hayan faltado a sus salones de clase como parte del paro de 24 y 48 horas. Reconoció que los 750 millones de pesos para pagos de quincenas y aguinaldos de diciembre ya se tienen disponibles, por lo que no hay razón de ser de la manifestación de la CENTE. Con imágenes de Jesús Romero, Xochitl, Navacruz, Notivideo.